Bienvenidos a este nuevo curso de la Biblioteca Popular Estación Puygarí. Mi nombre es Matías Velázquez. Soy el tutor que los va a estar acompañando en este curso que comienza hoy y durante cinco semanas voy a estar con ustedes. Este curso es un curso que es la tercera vez que lo estamos dando porque es un curso muy, pero muy requerido. Van a aprender sobre tres aplicaciones, tres programas como es en Microsoft Word, Excel y PowerPoint. Así que bueno, nada más les doy la bienvenida con los mensajes de Entre Ríos, de Puigari, de diferentes partes de nuestra provincia y nuestra biblioteca tiene poquito tiempo pero estamos haciendo lo mejor para ustedes, para que puedan aprender para que puedan cada vez más no solo formarse, sino también conocernos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. A las 19 horas les voy a enviar el primer video introductorio comentando cómo se hace para entrar a la plataforma educativa. Pero hasta que llegue esa hora les voy a rogar, les voy a pedir si quieren, los que quieren y si gustan, que mencionen su nombre, su apellido o su nombre, como quieran, nada más de dónde son y por qué están haciendo este curso. Así que bueno, bienvenidos a Entre Ríos, bienvenidos a la Biblioteca Popular Estación Puigari y bienvenidos a este curso que les va a encantar porque una vez que entran siempre van a tener acceso a ese curso van a poder ver los videos cuantas veces quieran y van a poder hacer los cuestionarios cuantas veces quieran. Obviamente que si lo hacen una vez y lo aprueban obviamente que va a ser muy pero muy fácil que ustedes lo puedan ya directamente de esa forma ya tenerlo hecho, ¿no? Así que bueno, bienvenidos a todos y nos vemos hoy a las 19 horas lo único que necesitan es algo con que anotar, algo para anotar su celular y su comput, netbook, notebook, tablet, lo que tengan. Nos vemos a las 19 horas, bienvenidos.